No hay muchas veces que se cura por mi cuerpo Que me llene de gozo de tan solo imaginar Que así fuera de mi corazón que disfrute de tus besos Quisiera ser contigo por el resto de mis días Poder alcanzar y acariciar tu bello rostro Quisiera ser la luz permanente que te guía Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Quiero que no haya nadie se interpone entre nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.